Y ya estamos en Nación Veracruz, 500 años y más de tradición, cultura, arte, puerto, folclor, historia en común, encuentro de dos culturas, Miguel Salvado. Dos culturas, casi 500 años de esta historia en común que hemos estado charlando, platicando, de hecho el día de ayer tuve la oportunidad de darles una charla a los integrantes de la Casa Museo Salvador Díaz Mirón sobre Veracruz en la cultura. Este tipo de acciones que tienden precisamente a mover a la gente para que comprendan la magnitud de la importancia de conocer su historia precisamente camino a estos 500 años. Oye Miguel, y fíjate que aquí viendo las páginas del dictamen del decano de la prensa nacional, me encontré con algo, fíjate bien curioso, hay una fundación que se llama la Fundación de la Crónica de Veracruz, Asociación Civil, la Fundacrover, que no sé, creo que tú la conoces solo así. Fíjate que cumple 10 años, hoy es el aniversario de esta institución y fíjate que tiene un desplegado aquí que las instituciones públicas y privadas felicitan a los asociados y directivos de la Fundacrover AC por su décimo aniversario trabajando e investigando en favor de la historia y la cultura veracruzana. Y dice abajo, sigamos el camino de estos casi 500 años de historia en común. Atentamente, pues nada más ni nada menos, te mandaron a felicitar a la Fundacrover, más latina 96.5, sin duda alguna, a Frankie Malpica, nuestro director general, manda también estas felicitaciones, sin duda alguna también el dictamen, el decano de la prensa nacional. Un saludo a todos los directivos, a la licenciada Berta, a Huet Malpica y a todos los que integran el dictamen, muchas gracias. Sí, exacto, ahí están, ahí están las mañanitas. Ahí están las mañanitas, muchas gracias por todos sus apoyos. Hola, pues para que se escuchan. Ahí está ya, ¿eh? ¡Dule! Sáquen el tequila y el mariachi ya. A ver, miren, es más, está también la Coordinación General de Puerto Sin Marina Mercante, Administración Portuaria Integral de Veracruz, por supuesto, también Nación Veracruz, este programa, por supuesto, también felicitamos a la Fundacrover. Somos parte de la Secretaría de Cultura a nivel federal, el INA, el Instituto Veracruzano de la Cultura, el Ayuntamiento de Veracruz, también, les manda una felicitación a la Fundacrover. El gobierno del Estado, el gobierno del Estado, incluso, a ver, de gobierno del Estado, creo que tenemos un mensaje por ahí, ¿verdad? De gobierno del Estado. Envío mi más cordial felicitación a los integrantes de la Fundación de la Crónica de Veracruz, por el gran trabajo que realizan en beneficio de nuestro puerto y de todo el Estado. Particularmente a Jorge Luis Malpica, gran difusor, gran periodista, y a Miguel Salvador Rodríguez Azueta, un escritor excepcional, de quien, por cierto, estoy leyendo en este momento Veracruz 1914, relatos de un infame. Es muy importante que Veracruz tenga presente su historia, esta gran historia, que, por cierto, el año próximo llegará a los 500 años de la Fundación de nuestra ciudad. Un abrazo muy cordial. No, pues, aunque... Estas alianzas, creo que este desplegado que estoy... Que me he estado demostrando a Jorge... No, faltan todavía, ¿eh? Faltan todavía. Faltan, faltan, no, nos quedamos en gobierno del Estado. Muchísimas gracias al gobernador del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, por este mensaje. Le agradecemos muchísimo. Le agradecemos también el apoyo que nos dan también, de alguna u otra forma, con todo esto. Muchísimas gracias y, sobre todo, pues, estas palabras siempre son de aliento para seguir, seguir trabajando en pro y en pos de todo esto, de la cultura, de las artes y, sobre todo, de conocer más nuestra historia, de conocernos como veracruzanos. Pero, bueno, vamos a seguir, vamos, vamos a seguir aquí con, vamos a seguir con más, más felicitaciones, Miguel. Sí. Te digo también, el Ayuntamiento de Boca del Río también te manda felicitar, bueno, nos manda felicitar a todos, a la Fundacrover. Ah, pues, un saludo a su alcalde también. La Universidad Cristóbal, claro, Humberto López Morales. Ah, el Padre Azún, también un saludo. A José Manuel Azún, al rector de la Universidad Cristóbal Colón. Que nos mandó un video, por cierto, también el día de ayer, también. Ah, ya ves, voy a sujarnos, exactamente, sacarle la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, el Tecnológico Nacional de México. Ah, tenemos un convenio con el Tecnológico de Veracruz. También ya las instituciones privadas, las cámaras, la Canaco de Veracruz, muchísimas gracias. La Canirac, la Coparmex también, mandan felicitaciones a la Fundacrover. La Parroquia. Ah, pues, como no, un saludo a don Marcelino, a toda la familia Fernández. A la familia Fernández. ¿Perdón? Ah, Pedrito Fernández, claro que sí, nuestro gran amor, Pedrito Fernández. Toda la... La Ampi, y él también es vicepresidente de la Canaco. Bueno, también Gomsa. Gomsa, por supuesto. Gomsa también manda una felicitación a la Fundacrover. El Colegio de Abogados, por ahí estoy viendo. El Colegio de Abogados de Veracruz. Gracias a Luis Alberto Martín Capistrán, el presidente del Colegio de Abogados de Veracruz. Hace también por estas felicitaciones la Universidad Veracruzana. A la Universidad Veracruzana un saludo a Rodolfo Mendoza también, a la doctora Ladrón de Guevara también. Sara Ladrón de Guevara. El rescate histórico de México, estoy viendo por ahí también. Un saludo muy afectuoso a David Granados. Una lucha también en el rescate histórico de México a nivel nacional. Hace muchas actividades muy, muy importantes. El Grupo Cultural Fénix también tenemos un convenio con ellos. Y la Fundación 500 Años. La Fundación 500 Años, no puede faltar precisamente. Ah, mira nada más, qué sorpresa. La Fundación 500 Años. Un abrazo al doctor Jaime Vaca y a todo el equipo de la Fundación 500 Años. Por supuesto, claro, hay que festejar esto y sobre todo hay que reconocer. Muchísimas gracias, muchísimas gracias porque es un trabajo que estamos elaborando y haciendo en conjunto. Así es. Yo incluyéndome. Así es, don Jorge, usted es parte importante. Yo dirigiendo la Fundacrober, esta asociación civil que no tiene otra finalidad más que promover, difundir, de tratar de alentar a todos a que sigamos conociendo nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro folclor. Por, empezando por nuestro puerto, saliendo a nuestro estado, recorriendo el país y conociendo la historia en general. Porque si la historia no la conocemos, estamos... No, condenado a repetirla. Y vamos a ofrecer dentro de los festejos, aquí tenemos un libro, se llama La Inquisición en el Puerto de Veracruz, La Santa Inquisición en el Puerto de Veracruz. A las... tenemos tres libros, a las tres primeras personas que se hayan puesto las pilas ayer y nos digan el nombre de Bado Johnson. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Nada más con eso, dos respuestas. ¿Cómo se llamaba? Ayer lo comentamos. ¿Y qué de importancia hizo en Veracruz? Entonces, aquí está este libro. Es parte de lo que vamos a estar ofreciendo. Un libro muy importante porque fue editado precisamente por GOMSA, por la Fundación Gómez Cañizo. Y, bueno, pues es uno de los esfuerzos de Fundacrover que se realizaron para este concurso literario. Perfecto. Pueden hablar al 2299-3174-94, que es nuestro teléfono en cabina. También nos pueden mandar la respuesta a través de Facebook Live. Nos pueden mandar ahí la respuesta y se va a tomar en cuenta. Recuerden, estamos en Nación Veracruz, en Facebook Live, para que nos puedan sintonizar. Así es, muchísimas gracias. Y también estamos en Twitter, arroba Nación Veracruz. Y en nuestra página web, www.nacionveracruz500.mx, donde puede checar también toda esta información. Antes de irnos al corte, tenemos también otro mensaje que nos enviaron. Y un gran amigo que es un destacadísimo, destacadísimo personaje. Sobre todo un gran líder de opinión a nivel nacional. Y créanme que le tenemos también un cariño muy especial. Vamos a escucharlo. Queridos amigos, soy Pedro Ferriz de Con. La necesidad de preservar estos valores, de compilarlos y de difundirlos. A esta asociación, Fundación de la Crónica de la Ciudad y Zona de Influencia, una enorme responsabilidad. Y espero que estos 10 años se multipliquen por siglos. Y por lo mismo le mando un saludo cariñoso a Miguel Salvador Rodríguez Azueta y a mi querido Jorge Luis Malpica por encabezar esta asociación y estar trabajando para todos estos fines de parte de su amigo, que los admira, Pedro Ferriz de Con. Pues, ¿cómo ves, Miguel? Bueno, la verdad que qué sorpresa. Un abrazo y muchas gracias a don Pedro Ferriz de Con por estas llamadas. Todo esto nos ayuda, Jorge, para que podamos seguir adelante con estos proyectos. Otra llamada, a ver. Sí, tenemos en la línea telefónica también, por supuesto, ¿no? Muchísimas gracias a Pedro Ferriz de Con por estas palabras y este, siempre todo esto es un gran aliento. Sí, por supuesto. Un gran aliento para seguir. Y tenemos en la línea telefónica a otro Pedro, pues es Pedro Fernández Martínez. Él es director nacional de comunicación de la ANPI, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Mi querido Pedrito, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge Luis, Miguel Salvador. Qué gusto saludarlos. Los felicito con mucho cariño y muy emocionado de 10 años de Fundacrover. Tenemos un común denominador que es el amor a nuestro pueblo. Así es, Pedro. Y le reconozco y admiro tanto tiempo que han dedicado de calidad a lo que es la crónica en la Fundación de Veracruz. Nuestra historia, nuestro patrimonio cultural. De verdad, los felicito de todo corazón por cumplir 10 años, que es una fecha muy simbólica. Pedro, pues muchísimas gracias por tu felicitación. Y sin duda alguna, tú también eres un puntal aquí en Veracruz. Por supuesto. Todo lo que haces y promueves en Centro Histórico, a través de las bienes raíces, de las bienes raíces, perdón, de todo lo que es la industria inmobiliaria. Y mucho, muy preocupado y ocupado en esto, en la historia de Veracruz. Tú como buen jarocho que eres, Pedro. Muchísimas gracias. Este programa es presentado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y ya estamos en Veracruz, Puerto y Puerta de México. Este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, que el día de hoy también manda esta felicitación a la Fundacrover por su décimo aniversario. Y pues ha habido... Están yendo Enrique Gasperín, que por cierto, ayer también fue su cumpleaños, ya se llevó otro libro. Y bueno, pues también está... Reina Santa María también. También fue su cumpleaños, ¿eh? La señora Reina Santa María González hoy está cumpliendo 89 años ya, ¿verdad? Nada más, nada más. Y también, bueno, pues desde aquí le mandamos un abrazo, una felicitación enorme. Y su nieto que tanto la quiere, Diego Hernández, le manda un fuerte, fuerte abrazo y un beso. Que le mande la pensión, ¿no? Y también ella... Sí, que le mande la pensión. Y también Doña Reina contestó. Sí, ya otro libro. Otro libro más se va también para Doña Reina Santa María González. Muchas gracias. Sigan, sigan, sigan enviando, sigan mandando de aquí. Tenemos... Oye, y más audios también, más mensajes, más mensajes de felicitación a la Fundacrover. También una gran escritora veracruzana que sin duda alguna está creciendo como la espuma. Hola, muy buenos días. Me da muchísimo gusto poder felicitar a Fundacrover y todo su equipo por estos 10 años de trabajo en pro de la cultura y la historia de Veracruz. Personas como ustedes me hacen sentir aún más orgullosa de ser jarocha. Les mando un abrazo cariñoso. Norma Blanco Masberg, escritora. Ah, pues mira qué sorpresa. Norma, que por cierto, está viajando el día de hoy hacia el norte del país para estar en la Feria Internacional del Libro. También por allá, por el norte, presentando su novela Te Querré Más todavía, que es un exitazo. No, una novela preciosa y también Norma Blanco, una gran amiga, gran amiga de nosotros. Yo tengo la dicha de conocerla desde que íbamos en la universidad. Tenemos ya muchísimos años de conocernos. Es una gran persona y como escritora. No, 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 una gran sorpresa y sobre todo veracruzana. Por lo tanto, apoyarla en este, que usted lo sabe, arduo camino que implica las letras. Es muy difícil camino, pero un camino que... No, fabuloso. Ya cuando lo estás caminando, te llena, vaya ya te quedas. Es como usted, que por cierto, hay que ver ese video, que se ve usted muy bien, mejor que con todo respeto, ahí corriendo por el muelle. Estuvo buenísimo, hubiera sido. Sí, ya lo estuve. No, pues yo quise, pero... Esta carrera de la administración... No, 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 te llevé la camisa y te hiciste... No, 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 mi Dios. Ya no te voy a estar empinando aquí. Pero efectivamente esta carrera que impulsó la administración portuaria integral de Veracruz el domingo pasado, Conoce Tu Puerto 2018, fue todo un éxito. Y el video está en Nación Veracruz, ¿verdad? Ya está colgado, ¿no? Ya está el video que grabamos ahí. Tiene muchos comentarios del contador Gustavo. No, se le veía ahí como iba todo. No, él es un gran corredor. Ah, ¿sí? Sí, no, 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 por supuesto que sí. Tenemos más saludos y felicitaciones también. Vamos a escuchar. Soy Miguel Glison. Este es un mensaje de felicitaciones para Fundacrober por sus 10 años. El orgullo jarocho. Y me encuentro aquí en Tucson, Arizona, ante este carruaje que tiene que ver con Veracruz. Porque como ustedes ven aquí el águila de México, este es el carruaje que fue utilizado por Maximiliano cuando recién llegó por primera vez a México. Es un carruaje que fue enviado desde París, desde Francia hasta Veracruz. Porque ahí fue recibido y de ahí para que se lo llevaron a la Ciudad de México. Curiosamente se encuentra ahora en Tucson, Arizona. Muchas felicitaciones por los 10 años. Bueno, pues Miguel Glison, también una personalidad, publicó su libro de México en Europa. Se va a presentar en estos días en el consulado de México en Los Ángeles, California. Y está realizando un gran trabajo de investigación. Esperemos contar con él próximamente. Está haciendo este trabajo en Estados Unidos. Ya encontró un traje de Santana, ya encontró este carruaje. Imagínate, Maximiliano, y está en un museo de Tucson, en Arizona. Qué cosas de la vida. No, por supuesto, hay que seguir haciendo todo este trabajo y toda esta labor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por sus felicitaciones, por sus comentarios, por a todos, tanto al gobernador del estado que nos mandó su mensaje, a Miguel Ángel Yulen Linares, a Pedro Ferriz de Conn, a Norma Blanco, a Miguel Glison, a todos. Y muchos otros, por supuesto, que todavía se quedaron, porque por motivos de tiempo no vamos a poder pasarlos. Pero bueno, los tenemos en la página de Facebook de Fundacrover. Ahí va a estar todo. Y también, pues muchísimas gracias al dictamen, al decano de la prensa nacional, también por toda esta difusión. Y muchísimas gracias a todos, a todos, ya los dijimos hace un momento, ya los mencionamos, las felicitaciones de todos los organismos, tanto públicos como privados, que nos han felicitado por estos 10 años de trabajo y de labor. Y esperemos seguir todavía contando con el apoyo, con todo el apoyo de ustedes para poder lograr nuestros objetivos, Miguel. Así es, pues muchísimas gracias a todo el equipo. No quisiera omitir a nadie, a Lourdes Ortiz, que precisamente en este momento está en el cielo, pero porque va volando rumbo a la Ciudad de México, también a una gran comisión que tiene con Fundacrover, a Paco Pérez Montes, a Eduardo Flores, y a todos, a todos, a todos, a Jacqueline Rotonda. No, no quiero que se me escapen ahí. Al abogado, al abogado, al licenciado Alfredo Sánchez López. También un fuerte abrazo, y bueno, pues a usted, que ese apoyo que nos ha brindado, y cómo no, al ingeniero Frankie Malpica, porque si no fuera por él, no se hubieran abierto estas puertas de esta gran radiodifusora, como lo es más latina. Bueno, definitivamente, definitivamente. Muchísimas gracias a nuestro director general, al ingeniero Francisco Malpica Valverde, Frankie Malpica, que ha dado todo el apoyo completo para esto, para tratar de seguir difundiendo, promoviendo, y llevándole a ustedes la historia, la cultura de Veracruz, de Veracruz para el mundo. Pues aquí es literalmente, porque con redes sociales, y con internet, y con todo, estamos en Veracruz. De Veracruz para el mundo. Para el mundo. Ya hay un veracruzano, ahí está Nación Veracruz. Así es, nos vamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias por sus comentarios, sus felicitaciones. Gracias a la producción, a Diego Hernández en cámara, a Gladys Pérez, nuestra productora, Yasmín García en controles, muchísimas gracias. Miguel, Salvador Rodríguez Azueta, nos vamos. Nos escuchamos el viernes. Nos escuchamos el viernes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Cadena Más Latina, Fundacrover, y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.